Son las 17.15 minutos, 17.15, retomamos la señal luego de la cadena que acaba de dar Alexandra Ocles, temas que ya pues deben preocuparnos, han incrementado los casos, eran 155 en la mañana, hoy hablamos ya de 180 y pico, esto da cuenta de la conflictiva situación que tenemos en el país, en Pichincha han aumentado también ya de 8 a 12 casos, es decir, 4 casos más y justamente sobre esta temática vamos a conectarnos de inmediato con la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, vamos con ella a dialogar sobre las acciones que se está implementando justamente en la medida de ir enfrentando esta emergencia que está viviendo la provincia de Pichincha. Se conoce que ustedes van a llevar adelante toda una campaña, toda una campaña con las diferentes organizaciones, gobiernos locales y la prefectura para trabajar en estas duras condiciones que entiendo está pasando actualmente en la provincia de Pichincha, cómo justamente se está coordinando en la prefectura las condiciones graves emergentes y cómo se está coordinando con los diferentes alcaldes de la provincia prefecta. Muy buenas tardes. Buenas tardes, estimado Washington, un saludo a toda la gente que nos escucha a través de Pichincha Universal, muy contenta de en estos momentos duros y difíciles poder hacer contacto a través de este medio de comunicación pública. Mire, Washington, primero quiero iniciar esta intervención reconociendo la gestión del alcalde de Quito, Jorge Yunda, y felicitando el liderazgo que él ha asumido en el COE cantonal. Me parece fundamental una autoridad que pueda tomar decisiones en momentos difíciles como los que vivimos. En segundo lugar, quisiera recalcar que como gobierno de la provincia de Pichincha hemos convocado para el día viernes una sesión de consejo que como tercer punto del orden del día es conocer la situación de los distintos municipios. Pichincha tiene ocho cantones, es decir, tenemos ocho municipios, en algunos de ellos se han conformado los COEs cantonales y estos COEs cantonales han tomado medidas. Nos parece importante tener una evaluación como provincia. Y aprovecho este punto para señalar también, Washington, que hoy hemos expresado nuestra preocupación a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos por la ausencia de la convocatoria al COE provincial de Pichincha. Yo vuelvo a señalar, este es un momento en donde hay que deponer las banderas políticas, es un momento donde necesitamos trabajar de manera articulada quienes tenemos la posibilidad desde los distintos cargos de servirle a la ciudad. Hoy veía en horas de la mañana como el vicepresidente, algunos ministros que desplazaron hacia Guayaquil o instalaron el COE provincial en la ciudad del Guayas. De la misma manera para nosotros es de vital importancia que se comprenda que convocar a un COE provincial en Pichincha es fundamental. Mire, el alcalde de Quito, Jorge Yun, estuvo participando en el COE nacional, pero Pichincha no es solamente Quito. Pichincha tiene, como le decía hace un momento, ocho cantones y para nosotros es fundamental que en este momento, que además quiero que la ciudadanía pueda comprender, el COE es el Comité de Operaciones de Emergencia que está a cargo del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. Entonces, no lo puede hacer la prefectura, no lo pueden hacer los alcaldes, esta es una prerrogativa que tiene el Ejecutivo. Ahora, la directora de gestión de riesgos, Alexandra Ocles, dijo hoy en la mañana que se había entrevistado con usted justamente para coordinar cualquier posibilidad de utilización de infraestructura que usted ha puesto a disposición del COE para atender la emergencia. ¿Esto en alguna medida da posibilidades de una apertura para que usted ya sea convocada al COE o hay algún problema con eso? Mire, yo quiero resaltar la actitud de la Secretaría de Gestión de Riesgos. Desde el día sábado estoy hablando con la señora secretaria, con la ministra Alexandra Ocles. De hecho, el día de hoy hemos tenido conversaciones vía telefónica, no solamente con ella, sino también algunos mensajes con el señor vicepresidente, porque nosotros hemos puesto el día de hoy también un nuevo comunicado señalando que el gobierno de la provincia de Pichincha, en el marco de un hermanamiento con algunas provincias de la República de China, se nos ha facilitado una posible donación de varios elementos, algunos kits que serían importantes para la elaboración de pruebas. Lastimosamente nosotros no somos autoridad nacional. Al no ser autoridad nacional, en materia de salud tenemos que requerir la autorización. Hoy se me ha contestado que es importante que podamos conocer si estas donaciones, que aproximadamente son medio millón de dólares, estarían bajo los requerimientos técnicos de la Organización Mundial de la Salud. Así que estamos, estamos en un proceso de diálogo permanente. Pero vuelvo a insistir, el COE nacional no puede suplancar al COE provincial. El COE provincial tiene que convocarse de acuerdo a la estructura del COE provincial en Pichincha. Quien tiene esta potestad sería la ministra de Gobierno, dado a que el Ministerio de Gobierno absorbió a la Secretaría Nacional de Gestión de la Política. La Secretaría Nacional de la Gestión de la Política presidía el COE en el caso de la provincia de Pichincha. Y quien es la vicepresidente en este caso de este COE debería ser la prefecta de la provincia de Pichincha. Por lo tanto, hacemos un llamado. Nos parece importante que el alcalde de Quito esté en el COE nacional, pero Pichincha tiene ocho municipios. Pichincha está incluido por ocho cantones. Es fundamental, más aún con los datos. El día de hoy lamentamos dos contagios más en Pichincha, en la rueda de prensa que acaba de dar hace un minuto la señora secretaria. Por lo tanto, es menester que se convoque el COE provincial en Pichincha. Necesitamos articular con Cayande, con Pedro Moncayo, con Mejía, con Dumiñahui, con Puerto Quito, Pedro Vicente Maldonado, los bancos, además de Quito. Pichincha somos ocho cantones. Esto de la donación de China me parece importante puntualizar. La donación es para Pichincha porque hay un hermanamiento, una colaboración con Jiangsu, una provincia china, ¿no? Así es, exactamente. Washington es un hermanamiento que ya lo tiene el gobierno de la provincia de Pichincha. Nosotros desde el sábado hemos puesto a consideración del gobierno nacional esta donación. Hoy he enviado nuevamente una carta, he dejado por escrito. Frente a eso hemos tenido ya la respuesta del Ministerio de Salud. Estamos haciendo las consultas a la provincia que nos haría esta donación en China. Así que estamos, espera, ya todavía es un poquito temprano, son las cinco y media de la mañana. Así que esperamos que durante las próximas horas tengamos la respuesta si esta donación cumpliría los requerimientos técnicos de la OMS. Ha surgido cierta polémica por la decisión del alcalde de Quito de restringir el transporte público, pero al parecer, bueno, parece que se nos cortó la llamada. Qué pena, ¿sí me escucha? No. Vamos a tratar de conectarnos y esta pregunta me parece importante trasladarla a la prefecta de Pichincha porque hay una suerte de polémica, ¿no? El alcalde tomando una decisión que a mi modo de ver es sabia, decidió restringir la circulación del transporte público porque ciertamente allí es donde se conglomeran gran cantidad de gente y puede ser susceptible de contagio. Sin embargo, esto ha sido cuestionado por algunos, me permiten el término insensatos periodistas o que se llaman periodistas y también desde el COE mismo, en esto de dirigir de las potestades que tiene cada organismo. Es indotable que la rectoría de la emergencia la lleva el COE nacional, sin lugar a dudas, pero a nivel interno, a nivel local, hay decisiones también que me parece son importantes que se adopten, que se tomen y que, como vemos, están protegiendo en efecto a la ciudadanía. Esto es fundamental, que el alcalde haya decidido restringir el transporte público, pues desde mi punto de vista es una medida acertadísima, acertadísima. Y justamente eso le quiero preguntar, ya retomamos el contacto con la doctora Paola Pavón. ¿Qué le parece la decisión del alcalde de restringir el transporte público? Decía que se ha generado cierta polémica por esta decisión, pero desde mi punto de vista, no sé qué piense usted, la medida está dando resultados. Yo iniciaba esta intervención en Washington señalando mi felicitación al alcalde Jorge Yunda, señalando su liderazgo y yo creo que ha resistido la presión de algunos sectores, incluso el hinchamiento a través de algunos medios de comunicación. Pero eso nos permite sentirnos seguros en Pichincha. Yo creo que los números hablan por sí mismos. Y también por esos números, frente al aumento del contacto en Pichincha, vuelvo a insistir, es necesario que las medidas que se han tomado en Quito puedan ser valoradas de manera integral en la provincia de Pichincha. Por eso es tan importante hacer este llamado a que el gobierno nacional instale el COE provincial, instale el COE en la provincia de Pichincha. Bueno, sí, esperemos que haya entonces la receptividad respecto de su pedido. El Consejo Provincial tomará alguna medida o resolución para coadyuvar mucho más de lo que ya ha hecho a la prevención del contagio, tomando en cuenta que es mínimo el número de contagiados, pero de todas maneras ya se aumentó el día de hoy mismo. Usted acaba de escuchar a Alexandra Ocles que anuncia el incremento de contagiados. Mire, es que Washington, por eso es tan importante el quedarnos en casa. Yo sé que esta es una medida muy dura, muy difícil y yo quiero aprovechar este medio de comunicación para hacer un llamado a la ciudadanía. Quedémonos en casa. Lograr mantener el aislamiento es el éxito. Miren Guayaquil, 526% el incremento de casos en Guayaquil. Es tremendo eso. Impresionante, 526% es el aumento en la provincia de Guayaquil. Y recién el día de hoy se tomaban medidas. Yo veía con estupor el tuit de Esteban Ortiz, médico que hace opinión a través de las redes sociales y él señalaba el incremento del 526% en Guayaquil. Obviamente hay un incremento de 168 casos a nivel nacional y de esos 168 casos siguen aumentando el número en la provincia de Guayaquil. Entonces creo que esto da cuenta que las medidas que se han tomado acá son importantes y no solamente en Quito. Yo quiero también reconocer las medidas que tomó el alcalde Churuchumbi. Él también tomó una medida muy dura respecto del tema del transporte. El tema del transporte puede ser bastante polémico. Hay que generar sin duda los corredores para que quienes están haciendo asistencia médica, están haciendo asistencia en servicios básicos, puedan tener la posibilidad de transporte. Pero es una excepción. Si nosotros no ponemos una regla dura, no vamos a tener a todos en la casa y exceptuar a los que tengan que prestar el servicio, que es lo que ha pasado en otras provincias del país. El alcalde Churuchumbi también tomó una medida similar respecto de la restricción del transporte público. ¿Qué esperamos en el Consejo del Día a Viernes, Washington? Primero, conocer el estado de todos los cantones. Frente a la ausencia del COE provincial, nosotros nos convocamos y vamos a tomar medidas. No es nuestra competencia. El COE nacional ha insistido que los gobiernos locales no podemos sobrepasarnos porque pueden haber sanciones penales civiles y administrativas. En este momento lo importante es la seguridad de nuestra ciudadanía, la seguridad de nuestros pobladores, el cariño que le tenemos a la gente de Pichincha, de nuestros ocho cantones. Así que vamos a conocer el estado de situación de los cantones. Vamos a avanzar en los temas que también son competencia del gobierno provincial respecto del tema de abastecimiento, que es una preocupación que tenemos, y mantenernos en este momento unidos y solidarios. El gobierno provincial de Pichincha, más allá de tener alcaldes de todas las tiendas políticas, actúa siempre en consonancia a los intereses de la provincia, actúa de manera unida, actúa de manera solidaria, Pichincha solidaria. Nos interesa muchísimo lo que pasa en Quito, pero igual nos preocupa la gente del noroccidente de Pichincha, del norte de la provincia, del sur, Mejía, Rumiñahui, es decir, la ciudadanía de Pichincha tiene que sentir que estamos preocupados, estamos operando en conjunto a sus autoridades, y si esto no se lo hace desde el gobierno nacional, lo haremos nosotros. Usted indicó ayer que la prefectura tiene la capacidad y las condiciones para hacer las pruebas en el tema coronavirus. ¿Por qué el gobierno entonces no le ayuda con los reactivos? ¿O sí? Washington, gracias la pregunta. Nosotros ayer señalábamos que habíamos puesto a disposición nuestros 11 laboratorios. Existen dos tipos de prueba, la molecular y la básica. Nosotros podríamos hacer la prueba básica. Nos hemos puesto a disposición y a esto no, la respuesta no la tengo que dar yo, se tiene que dar ya el gobierno nacional. Como le digo, no hemos parado, seguimos insistiendo, hemos mantenido abierta la relación incluso con Yangtze, esta provincia de China que quiere hacernos esta donación importante. Esperemos que cumplan los requerimientos. Recién hasta hoy tuvimos la respuesta de la Autoridad Nacional de Salud, así que seguimos avanzando Washington. Nuevamente, vuelvo a poner a disposición toda nuestra capacidad, toda nuestra operación, dejar de lado las banderas políticas y trabajar en conjunto. Eso lo estamos haciendo acá desde Pichincha y a la gente que me escucha, por favor, que eres en casa, sé que es duro, sé que es difícil, pero en este momento necesitamos controlar la curva de crecimiento de contagio en la provincia de Pichincha y eso pasa por la colaboración de cada una de las personas que me escuchan, quedarse en su casa, quedarse en su domicilio. También Washington aprovechar para hacer un agradecimiento público, un agradecimiento a todos esos servidores de la salud, a esos servidores públicos que están trabajando por el bienestar de los demás. No puedo dejar de agradecer al personal médico de los 11 subcentros de salud que tiene Pichincha, están con todos los resguardos. Ayer, por ejemplo, tuvimos la visita en el subcentro de Tumbaco, nos visitaron para ver si estábamos cumpliendo todos los requerimientos médicos, encontraron que sí, que con todas las precauciones del caso, está atendiendo nuestro subcentro de salud. También agradecer mucho a mi personal de emergencia de vialidad. Usted sabe que el día de ayer tuvimos una emergencia, se nos fue la vía literalmente en la vía Calacalí-Río Blanco. El día de hoy habilitamos ya un paso lateral. Nosotros nos habíamos comprometido en que ese paso lateral estaría listo el día de mañana. Lo acabamos antes. El día de hoy, en horas de la tarde, ya estuvo habilitado totalmente una vía alterna, una vía paralela. Por lo tanto, los carros livianos, medianos y transporte público podrán utilizar esa vía. Únicamente los vehículos pesados no podrán utilizar la Calacalí-Río Blanco, deberán utilizar la la Unión del Toachi. Así que con todos los requerimientos de cuidado, estos equipos de emergencia están sirviéndole a la provincia. Son ellos los que merecen nuestro eterno agradecimiento. Correcto. Una última cosa. Usted dijo que iban a operativizar la posibilidad de ayuda a la gente de menores recursos económicos en cuanto al abastecimiento eventual de alimentos mientras avanza la crisis, mientras avanza la cuarentena. ¿Cómo mismo se está ejecutando aquello o ya lo están operativizando? Mire, Washington, el día de ayer en este mismo medio de comunicación señalaba que gran parte de la sesión de trabajo que teníamos el día de ayer era para levantar un plan de contingencia en el tema de abastecimiento. Estamos avanzando en este plan. Nosotros esperamos en la en los próximos días, ojalá para el día viernes de la sesión de consejo, esté listo esto y ya lo empezamos a aplicar. Esto va pensado sin duda en los sectores más empobrecidos en los sectores populares y cuenta con el acompañamiento de las asociaciones de economía popular y solidaria que están organizadas, que trabajan con el gobierno de la provincia de Pichincha. Hoy estamos enfrentando una parte de la crisis. La parte de la crisis es parar, es guardarnos en casa y después vamos a tener algún tipo, vamos a tener unos daños colaterales a esta decisión. Estamos como gobierno de la provincia de Pichincha preparándonos para este siguiente impacto que tiene que ver con el abastecimiento y con la situación crítica y dura de los miles y miles de ecuatorianos que no son parte del empleo formal. Más del 46% no es parte del empleo formal, son ellos los que con el trabajo del día a día llevan el pan a su casa. Son en esos sectores en los que estamos pensando como gobierno provincial. Y eso también implica unas alianzas con el resto de cantones. No nos olvidemos que el gran abastecimiento de Quito se lo hace a partir de la ruralidad de Pichincha, a partir de nuestros agricultores de Cayambe, de nuestros becheros de Mejía, de Cayambe, de Rumiñahui, de los productos que llegan desde el noroccidente de Pichincha. Es decir, la provincia funciona un poco para la atención de este distrito metropolitano que es el cantón mucho más grande. Pichincha tiene tres millones de habitantes. Solo de esos tres millones, dos millones seiscientos cuarenta y cuatro mil están en Quito. Por lo tanto, el que haya una sinergia, una relación entre todos los cantones es parte de la tarea que lidera el gobierno provincial de Pichincha. Vuelvo insistir, nos convocaremos el día viernes como Cámara Provincial. Sin embargo, insto al gobierno nacional que convoque el COE de la provincia de Pichincha. No puede ser que Pichincha sea la única provincia que no tenga COE provincial activado. Está bien que Quito sea parte del COE nacional, que Quito tenga un COE, que esté liderando perfectamente como lo viene haciendo el alcalde Jorge Yunda, pero tenemos siete cantones restantes en Pichincha que necesitan estar articulados a través del Comité de Emergencia Nacional que depende del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. Muy bien, muchas gracias señora prefecta. Muchas gracias por haber atendido esta llamada. La prefecta de Pichincha, Paola Pavón, en los micrófonos de Pichincha Universal. Estaremos intentando dialogar ya mismo con los alcaldes de Cañambe y de los bancos. Vamos a la pausa. Gracias. 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 Gracias.